Bienvenidos seas mi querido llamado suscriptor, te mando un gran saludo. Hoy tenemos demasiadas noticias de Dimash, así que quédate y conoceremos lo más relevante y lo más nuevo que ha pasado con la mejor voz del mundo. El día de hoy Dimash Kudaibergen participó en un concierto de gala dedicado al décimo aniversario de la revista AD. La ceremonia se llevó a cabo en Shanghái. AD es una revista popular de alta calidad, publicada por primera vez el 15 de abril de 2011. El tema principal de la publicación está dedicado al diseño de interiores, el diseño del paisaje y la vida cotidiana en general. Dimash Kudaibergen participó en el concierto de gala dedicado al décimo aniversario de esta revista. Continuando con las noticias, han estado compartiendo imágenes del reality show donde participa Dimash. En este reality titulado Shine, no solamente se compartirá el talento musical de Dimash, sino que también sus habilidades físicas. Continuando con más noticias de Dimash, debido a que Dimash se encuentra en la lista de los Billboard con su canción Fly Away, entre las canciones más mencionadas en Twitter, la famada revista Forbes lo menciona en su página oficial. El debut de mayor rango en la lista de Hot Trending Songs de esta semana proviene de Dimash Kudaibergen, cuyo nuevo sencillo Fly Away logra llegar como la sexta pista más discutida en Twitter. El músico kazajo es nuevo en la lista y claramente tiene una base de fans lo suficientemente grande en todo el mundo como para acumular suficientes tweets para aparecer en esta lista. De esta manera, el mismo Dimash compartió esa noticia en su Instagram. Continuando con la actualización de la lista de Billboard, la lista se divide en dos partes. Durante los últimos siete días, Dimash se encuentra en la posición número 5. Pero en la lista de las últimas 24 horas, Dimash toma la posición número 4. Dears, no se olviden de seguir apoyando a Dimash a través de Twitter. Como pueden darse cuenta, Dears, Dimash tiene mucho trabajo. Y nosotros estaremos muy al pendiente de todo lo que haga para seguir apoyándolo. Esto fue todo por el día de hoy, querido suscriptor. Te mando un gran saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.